Mira, parecen un par de indios en un parque Igualito que Ebe, igualito levantaba la pata ella ¿De qué te has pedido? De nada, de nada, de nada ¿Qué? ¿Está bien? ¿Está bien? Más así como la vez que te metiste la sirve en la comida en la casa de Ricky, ¿te acuerdas? El abuelo y mi mamá dijo, no fui miembro de la mía Estabas de chena bolita, miren ¿Quién es Rubén? Seberiano Hermano y Pablo ¿Cuál es la Pepe Corza? La Pepe es Pepe